Bueno, bueno, ya estamos en otro video. ¿Cuál es el precio? ¿Qué tengo que ganar por tu estrés? A ver, explica, explica. ¿El juego va a tratar? Por lo que hemos pensado, realizar un juego parecido a uno que se ha hecho, solo que aquí hay tres involucrados en este hecho, en este caso. Parecido al de la naranja, pero no es el de la naranja. Sí, tal vez aquí no lo van a poder bien como es, porque necesitamos una pelota. Pero como no tenemos, no alcanzamos para comprarla, ¿verdad? Esta de acora. La hemos alquilado también. Yo creo que con esta no le va a funcionar muy bien, porque también está pinchada. Está pinchada, y David dijo que tenía una de acora nuevita. Pero la pinché en el camino. Es que David con sus mentiras, ya. Sí, sus mentiras. Vale, entonces parecido al de la naranja, solamente que este es diferente. Porque el de la naranja llega hasta la frente, este va a quedar aquí, ¿verdad? Vamos a participar los tres y va a quedar aquí, arriba de nosotros. ¿Tres? Los tres. Ajá. Solo que un voladito va a llegar aquí. Ya fue a mi frente. Vale. Como aquí todo se vale. Vamos. ¡David! ¡David! Solo que ahí es el volado tiene que ayudarte un poco. No, no, no. No, no, no. Va. Pero en las rodillas, en las rodillas. Oye, aquí todo se vale lo que va a llegar. Este mejo va a subir. Ay, pa. Espera después, espera aquí, espera. No, es que yo también le sirvió a uno, va. Yo no sé. Pero déjame. Déjame. No, porque cuando llega ahí, obviamente puede subir. La madre, el interés del tiempo. Ajá, puede subir también. De verdad, de... Aquí nos vamos a ayudar, quizás a ver cuánto pillamos. Sí, ¿por qué? Pero ella quería que lleve ya. Otra cosa que sabes y lo vamos a lograr con esta pelota. Pero lo vamos a intentar. Pero los enfoca a ver cómo va la pelota subiendo. Ajá, te acercas. Ajá. Va. Ajá, a ver si no... Se levanta. Sí, sí. ¿Cómo voy a ir si ahí no se ve nada? No se alcanza a ver la pelota. No. Va, ahorita sí. Ahorita sí. Es que... Usted, niño. No, 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 no. Ya, ya, manos no se meten ni se ocupan. ¿Qué? Ya, y la llane. La llane, a ver, porque donde ves que va topando allí. Ya, ¿qué está, bella? Yo no dije nada, yo no dije nada. Lo hacemos otra vez. Oiga, la vieja, lo hacemos, bella. Sí, lo hace, solo él y Alberto. Es que no se abra. ¿Usted es el que abre? Ah, pues más cerradito. Joby, pues. David no colabora. David no colabora, iba topándome. No lo vayan a botar. Yo sí colaboro. Yo sí colaboro. ¿Ustedes? No, no, no. Esperen. 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 Yanez, no se abra. No, no se abra. No voy a meter la mano. Uy, quita la mano. No. Yanez, apure. Esperen. ¿Por qué la vas sacando para allá, pues? Esperen que a mí él me fue por un lado. No. No. Esperen. No voy a meter la mano. Ay, se vino para abajo. Yanez. Yanez, tope. Yanez. ¿Usted cree que a otro lado puede tocar? Yanez. No, no. No, no. No, no. Vito, suba, pues. Yanez. 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 No creo. No creo. No creo. No te dejan, no te dejan. No te dejan. No, pues. No la vayas a botar. Espérense. No está bien porque yo no, no. En la cabeza. Uy, ahí espérense. No la vayas a botar. No. 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 Lo logramos. David pedía si solo el Alberto lo hacía. Sí. Lo logramos. Sí. Sí. Es algo. Con las flotas, las otras como son más pesadas. Tal vez costaría un poquito más. Costaría un poquito más también. Sí, costaría. Y toparía más fuerte. Menos. Porque es más grande. Ajá. Es activo. O sea, no hubiera mucho contacto con otra persona. Ajá. Vaya, entonces ya solo eso y vayas a hacer. Sí. Hoy iban a hacer otra cosa. Sí. Choyen, ¿sabes ustedes dos con David? Eh, choyémoslo. 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 Con David nunca se le hemos choyado. Ajá. Heidy. Comenzamos ya. Perfecto. Vamos a ver si lo logra Alberto con David. Un piso para hacer la pelota no. ¿Y a dónde va? Abajito. ¿A dónde más? No, es que... O allí nos poníamos la maraja. Vamos. Y a dónde? Y a dónde? No creo que ahora. Dale pues. Dale pues. Vamos. Nosotros vamos a intentar aquí o. También, dale. Hoy con una pelota no es con naranja. Espérenme, me voy a agachar yo. No, no se vaya a caer esa pelota. Ay. ¿Por qué? Dele, dele, dele. Usted agacha. Me voy a agachar pero va a ver bien raro pero. Dele. Dele. Pues si agachas. Madre me acercaste más. A ver. ¡Ay! No te has dicho. A ver qué se imagina a mí. No. Me voy a agachar pero voy a ver bien raro me dice. Es que como ir pidiendo el matrimonio me voy a ver a usted. Ay. No me voy ya. Ya pues. Apúrese. Ya. Pero es que como entre dos ya no se puede. Ay. Así lo vamos a agachar, Alberto. No le meta la mano. Ajá. Hágale lo mismo. Pésimo servicio con usted. Alberto. Espérense. A ver. No me toca a mí. Dele usted. Ahorita. Ahí está el caldo. Es lo mismo a mí. Vamos a ver. Es que por qué lado. No sé por qué. No la vi así no se va a ver. Va. Dele. Oye abuelita. Jajaja. Cala, échese más. Jajaja. Voy a agacharse. Jajaja. Voy a agacharse. Va. Va y le va a subir. ¿Ele? Jajaja. Jajaja. Porque van caminando pues. ¿Viste usted? Estamos llegando. Jajaja. 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 Más. Lo lograron Alberto y David. Jajaja. 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 Más. Lo lograron Alberto y David. Jajaja. 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 No then no. No. No lo besamos. Se besaron. Si. Sebesaron. Si. Si. Yeah. Ya. entonces ahí estuvimos realizando ese juego espero lo disfruten Nayane se reía no sé qué se imaginaba cuando chollaba esa pelota solo que ahí no nos quedó una naranja porque lo hicimos con una pelota y la diferencia fue que fue entre 3 no fue entre 2 imagínense con una naranja no se puede, muy chiquita entre 3 no se vería muy raro usted qué sintió en este juego cómo lo sintió se sintió feliz realizándolo no, sí o no lo que cómo sintió realizar eso conmigo sentí menos como le quiero decir menos no, como lo realizamos con los 3 o sea con los 3 como que sí o sea como si hay otra diferencia ajá pero cuál sí cuál es la cuál es la diferencia que sintió usted cómo o sea me besaron nos besaron no, no nos besaron ustedes han besado no, no nos besaron no la vi rápido ajá mucha paz no, crey conozco vaya pues ahí los suscriptores van a ver bien espero lo disfruten saluditos, bendiciones nos vemos en un próximo video saluditos no, no nos besaron no nos besaron 2 4 5 6